Hola a todos, en este video vamos a ver cardinalidad y conjuntos finitos. Bueno, en el video anterior definí a cardinalidad y que significa que dos conjuntos tengan la misma cardinalidad, pero ahora nos vamos a concentrar en conjuntos finitos, porque, pues bueno, la definición de cardinalidad funciona para conjuntos infinitos también, pero los conjuntos finitos tienen algunas particularidades. Primero consideremos los siguientes conjuntos. Es el conjunto que voy a denotar así, n como de los naturales con el subíndice k, y es el conjunto de los primeros k naturales, o sea, por ejemplo, pues n1 es igual a 1, n10, por ejemplo, pues es todos los números 1, 2, así hasta el 10, perdón, no los voy a escribir todos, y así. Entonces, como les expliqué al inicio del video anterior, justamente estos conjuntos nos sirven para contar cuántos elementos tiene un conjunto finito, ¿verdad? Por ejemplo, si encontramos un conjunto, pues no muy grande, justamente, ¿no? Así con los deditos comenzamos a decir, ah, bueno, el primero le digo 1, al segundo le llamo 2, y así, y así voy contando cuántos elementos tiene mi conjunto. Y esto motiva mi definición de conjunto finito. Entonces, un conjunto S es finito si una de dos, o S es vacío, porque el conjunto vacío lo vamos a andar considerando como finito, o S está en biyección con uno de estos conjuntos NK para algún K en los naturales, ¿verdad? Y voy a decir que un conjunto es finito, perdón, infinito. ¿Sí que creen? Pues sí, no es finito, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos un conjunto finito ya desde el principio, y sabemos que ese conjunto finito, pues está en biyección con NK, entonces lo que vamos a decir es que, pues, S tiene cardinalidad K, obviamente. Y vamos a escribirlo así, ¿verdad? Justo que la cardinalidad de S es exactamente igual a K. De manera que si nos piden demostrar que un conjunto tiene cardinalidad K, pues lo que tenemos que hacer es dar una biyección con NK, ¿verdad? O sea, justamente con este de aquí que está aquí, justo con ese tendríamos que dar una biyección. Y por otro lado, si nos pidieran demostrar que no tiene cardinalidad K, lo que tendríamos que ver es que no existe una biyección con NK. Ahora vamos a ver una serie de resultados que los voy a enunciar sin demostración. Yo creo que las demostraciones las voy a dejar para otros videos, pero para este quiero concentrarme solamente en los enunciados y en un par de ejemplos. El primer teorema es el siguiente. Si A es finito y tengo otro conjunto B que tiene la misma cardinalidad, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues, pues que entonces B es finito, ¿verdad? Justamente, o sea, si A es finito y tiene la misma cantidad de elementos que B, pues B también tiene finitos elementos. Entonces, ahí está el primer resultado. El siguiente dice que todo subconjunto de un conjunto finito, ¿qué va a ser? Pues también es finito. El siguiente teorema dice, bueno, si tenemos dos conjuntos finitos A y B, entonces, ¿cuál es la cardinalidad de la unión? Bueno, pues esto ya más o menos lo sabemos, y viene dado por el principio de inclusión y exclusión, pues lo agregamos nada más por completitud. Y ahí está, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades y hay que restar la cardinalidad de la intersección. Vamos a ver ahora el siguiente teorema. Este teorema es súper, súper importante, súper interesante, y además es muy poderoso, aunque en principio parece una tontería, y es lo que se conoce como el principio de las casillas. Este principio de las casillas muchas veces lo llaman el principio de las palomas, creo, o de los palomares, y el asunto es como sigue. Supongan que tienen una cantidad de palomares, o sea, de nidos para palomas. Y luego, tienen alguna cantidad de palomas, pero tienen más palomas que nidos, y tienen que colocar todas las palomas en algún nido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que en algún nido, tiene que haber al menos, al final de que los coloquemos todos, tiene que haber al menos dos palomas. Pero, como nosotros estamos estudiando conjuntos, y cardinalidad, y matemáticas, y esas cosas, vamos a enunciar esto como un teorema, utilizando el lenguaje que ya desarrollamos, el lenguaje de funciones y de conjuntos. Y lo que vamos a considerar son dos números naturales, n y r, y una función que va del conjunto n sub n al conjunto n sub r. Y, si tenemos, bueno, esta función, lo que dice es, el principio de las casillas es que si n es mayor que r, entonces la función no es inyectiva. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, justamente, aquí estamos pensando que n sub n es nuestro conjunto de palomas, y este n sub r es el conjunto de nidos. Entonces, a cada paloma le estamos asignando un nido, si tenemos más palomas que nidos, que es lo que dice aquí, entonces, pues la función no es inyectiva, o sea, si al menos dos palomas van a tener que quedar en el mismo nido. Y ahora vamos a enunciar nuestro último teorema. Dice, si a es finito, y tenemos un subconjunto propio, esto, este tachita de aquí abajo, significa que es un conjunto propio, o sea, hay algún elemento de a que no esté en b, entonces, pues no pueden tener la misma cardinalidad, de hecho, b va a tener cardinalidad estrictamente menor que la de a, y lo que está diciendo esto es que, si tenemos un conjunto finito a, y un subconjunto propio, entonces no existe ninguna biyección entre a y b, no existe ninguna biyección entre a, y un subconjunto propio de a. Y a pesar de que esto pueda parecer como de lo más bobo, porque uno dice, bueno, claro, obvio, por ejemplo, este teorema, en particular, bien en particular este teorema, no es cierto para conjuntos infinitos, porque los conjuntos infinitos sí pueden ser, pueden ser, puede haber una biyección entre un conjunto infinito y un subconjunto propio. Y ya para terminar este video, voy a darles un pequeño ejemplo de cómo aplicar el principio de las casillas, que creo que es el teorema más, este, pues no sé, el más interesante creo que está aquí, a pesar de que todos son importantes, vamos a ver cómo sale el principio de las casillas para demostrar cosas bien divertidas. El ejemplo dice lo siguiente, considérense N99, entonces tienen aquí, ¿no? O sea, el conjunto de los primeros 99 naturales, 1, 2, 3, hasta el 99, y tómense un subconjunto de 10 elementos, ¿sí? Y lo que queremos es demostrar que S, o sea, que S contiene dos subconjuntos disjuntos, con sumas idénticas. Entonces, esto está bien interesante, ¿no? O sea, tengo mis 10 elementos en S y lo que digo es que voy a poder encontrarme elementos y voy a poder agrupar algunos elementos en un conjunto y otros elementos en otro conjunto, de manera que, pues, los conjuntos sean disjuntos. Y además, cuando sumo los elementos de uno y de otro, resulta que la suma me da exactamente lo mismo. No sé ustedes, pero esto casi, casi parece magia. Si no queda claro, déjenme doy un ejemplo del ejemplo, ¿verdad? Y bueno, digamos que tengo S igual a este conjunto, que si ustedes cuentan, pues, en efecto, tiene 10 elementos. Y entonces, los subconjuntos que me puedo encontrar son los siguientes. El primer conjunto es 4, 12, 27, 36, y el segundo es 18, 61. Si se dan cuenta, estos dos subconjuntos son disjuntos, o sea, no tienen elementos en común. Y si ustedes suman 18 más 61, les da 79. Y si ustedes suman 4 más 12 más 27 más 36, da 79. Entonces, ahí está. Ahí están los dos subconjuntos disjuntos que existen, de manera que su suma es exactamente la misma. Y uno puede decir, oye, Luis Jorge, pues, la verdad es que, bueno, tú te inventaste el ejemplo y, pues, claro que, pues, agarraste un ejemplo que sirve. Bueno, justamente lo que vamos a demostrar es que no importa qué subconjunto se tomen en serio, no importa cuál de 10 elementos en N99, siempre van a poder encontrar estos dos subconjuntos. Quizá lo más sorprendente de la demostración que estoy a punto de darles es que la demostración no les dice cómo encontrar los subconjuntos, o sea, cómo construirlos explícitamente, pero sí les va a decir la demostración que en efecto existen estos subconjuntos disjuntos. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de notación nuestra demostración, y es, si tenemos un subconjunto ADS, vamos a denotar por sigma A a la suma de los elementos de A. Ahora, lo siguiente que vamos a observar es qué tan grande puede ser este, perdón, esta suma, ¿sí? Porque, bueno, esta suma no puede ser tan grande. Por ejemplo, lo más grande que puede ser es, en el caso en el que S, pues, sea justamente los números más grandes, digamos los del 90 hasta el 99, y A sea igual a S. Y en este caso, sigma A sería... Ahora, por otro lado, como estamos interesados en subconjuntos de S, pues, vamos a ver qué pasa con el subconjunto potencia de S, ¿verdad? Y lo que pasa es que el conjunto potencia de S, pues, tiene 2 a las 10 elementos, que es igual a 1024. Y ahora sí, vamos a definir una función que nos va a ayudar a poder usar eventualmente el principio de las casillas. Y la función es esta, es una función P, que va del conjunto potencia de S, y va a caer en N945. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si me tomo un subconjunto de A, o sea, si es un elemento del conjunto potencia, lo voy a mandar a su suma, ¿sí? Y justamente, como yo sé que la suma a lo más, lo más grande que puede ser es 945, entonces, en efecto, F está asignando a un subconjunto de A un número que esté entre 1 y 945, ¿sí? Entonces, es una función bien, bien definida. Y ahora, justamente esta función es que le vamos a aplicar el principio de las casillas. Y ahora sí, ¿verdad? El principio de las casillas me dice, como este conjunto es más grande que este, entonces, pues, la función no es inyectiva, y por lo tanto, este, pues, existen dos elementos en el conjunto potencia, o sea, dos subconjuntos de S, tal que bajo F van a dar al mismo elemento. Es decir, la suma de B y la suma de C son iguales. Ahora, esto no termina nuestra demostración, porque, pues, no sabemos que B y C sean disjuntos, o sea, podrían tener algo, elementos en común, podrían tener una intersección o vacía. Pero eso se corrige muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es agarrar B y C y eliminar todos los elementos que puedan tener en común. Y justamente eso es lo que hacemos, definimos B' como B menos los elementos en común, y C' como C menos los elementos en común. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos elementos tienen estos conjuntos, verdad? Perdón, no cuántos elementos, sino cuál es su suma. Bueno, claramente, pues, la suma de B', pues, es la suma de los elementos de B, pero quitándole la suma que corresponde a los elementos de que están en la intersección, y lo mismo sucede con C'. Pero, entonces, esto lo que nos dice es que estas dos sumas son iguales, porque ya sabemos que la suma de B es igual a la suma de C, o sea, estos dos son iguales, y claramente los dos términos estos son iguales. Por lo tanto, la suma de B' es igual a la suma de C', y entonces, ahora sí ya encontramos conjuntos B' y C', cuyas sumas son iguales. Y ya terminamos nuestra demostración. Entonces, nada más para que, para que, este, veamos cómo quedó, vamos a ver una panorámica de la, de la demostración. Ahí está nuestro ejercicio, esto es lo que queríamos demostrar. Así comenzó nuestra demostración. Si se da en cuenta, todo el truco estuvo en calcular la cardinalidad del conjunto potencia, qué tan grande podía ser la suma de un subconjunto de S, definir una función, utilizar el principio de las casillas, y casi, como por arte de magia, el principio de las casillas nos da los conjuntos que queríamos, salvo que hay que arreglarlos un poquito. Pero, bueno, ahí está. Y eso es todo lo que quería ver por este video, así que, nos vemos en el próximo.